El momento esperado, color rojo pasión Ese beso que me lleva a hacerte el amor La caricia deseada y sedientos los dos El encuentro anhelado, fuego ardiente tú y yo Un beso que me quema y arañando mi piel Tus manos en mi espalda al hacerte mujer Tus gritos y gemidos al compás del vaivén Que reflejan nuestros cuerpos, habitación 303 Y te abracé, te abracé como nadie Te aferraste a mi cuerpo, arañando mi piel Y te besé, te besé como nunca Me besaste y sentimos la locura del placer Tú y yo mujer El día se iba marchando, el reloj marcó las vías Fui procurando seducirte y tuya sin timidez Disfrutando esta aventura, reviviendo el placer Una noche de locura, envueltos en desnudez Un beso que me quema y arañando mi piel Tus manos en mi espalda al hacerte mujer Tus gritos y gemidos al compás del vaivén Que reflejan nuestros cuerpos, habitación 303 Y te abracé, te abracé como nadie Te aferraste a mi cuerpo, arañando mi piel Y te besé, te besé como nunca Me besaste y sentimos la locura del placer Tú y yo mujer Y quien te encanta Tu dueño de tu corazón, my love Robert Presley Yo te abracé Y te besé Te abracé como nadie Te aferraste a mi cuerpo, arañando mi piel Yo te abracé Y te besé Te besé Como nunca me besaste Y sentimos el placer Yo te abracé Y te abracé Disfrutando esta aventura, nena Envueltos en desnudez Yo te abracé Y te besé Y te besé Dos cuerpos envenenados Que se juntan Habitación 303 Sé que no podrás olvidarme Y recuérdalo Al meter Cada momento Cada caricia Habitación 303